Música Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal, estamos aquí de vuelta con Vajek Y bueno, tengo que deciros porque ha pasado una pequeña liada de estas que solo pasan con Assassin's Creed Pero básicamente estoy aquí, he venido a coronar esta atalaya que veis aquí en el desierto, literalmente para empezar el video No he completado ninguna de las zonas por las que he pasado, por ejemplo esta de aquí y demás, sino las que teníamos en anteriores videos Pero el objetivo es venir aquí, a por esta, pero al pasar aquí, no sé que ha pasado que literalmente, o sea, he entrado Me ponía que el animal ya estaba muerto, se me ha actualizado al pasar para coronar la atalaya Y he mirado abajo y estaban todos los leones muertos No tengo ni idea de lo que ha pasado, o sea, literal Había una cabra aquí que tampoco pinta nada, pero no sé, o sea, cosas que pasan Encima del juego se ha colgado y cuando he entrado, como aquí no hay guardar partida y demás Pues ya estaba así, entonces para que veáis como ha estado el juego bugueándose y tal, digo, da igual, lo ignoramos Básicamente venid aquí, acabad con la guarida y con el león, que supongo que el blanco de allá es único diferente O este grandote, no lo sé Y bueno, nuestro objetivo, lo que digo, es avanzar por esta zona Así que vamos a venir lo primero de todo hacia aquí Y vamos un poquito a volver hacia el camino de la manera más fácil Y para ello marcamos esta zona del mapa y vamos con nuestro camello Ahí parece que hay alguna... no sé si es un círculo de piedra o a saber Pero parece que hay algo, yo opto porque será una tumba, pero ahora lo veremos, ahora iremos saliendo de dudas Y iremos viendo un poquito todo lo que tiene que decirnos este desierto Estamos acercándonos un poquito para completar una misión secundaria que desbloquea Trofeo Y aquí vemos una cosa llamada Hermópolis, que es lo que digo, esto tiene pinta a lugar lleno de tumbas Habrá que ver Vamos a ver Hermoso es Hermópolis El buen salto Vale, aquí está el templo de Thoth Muy interesante todo Pero por ahí parece que hay tumbas o algo, ¿no? A ver De momento aquí, lo raro es que no veo ninguna misión ni nada, o sea Me marca lo que son estos objetos de aquí, estas zonas Yo, vamos, ya os digo que creo que van a ser tumbas casi seguro Pero bueno, de momento vamos a marcar aquí, nuestro objetivo es otro Así que vamos a volver al camino Y ya vemos un poco como vamos avanzando en todo esto Bueno, aprovecharemos por cierto también para mejorar un poquito aquí a nuestro querido Bayek Así que todo lo que se viene es bueno Ya, perdóname lo que digo, es que ha sido una bajona el empezar el gameplay con un bugazo Que pete la capturadora, pete el juego Y encima pantallazo azul para la play, brutal Topísimo, vale, olivar de estías Aquí parece que hay un tesoro Vale, está aquí Y hay unos pocos guardias, eh, literal Unos pocos Voy a intentar quitarnoslo rápido Saqueamos Leemos la nota Bueno, yo al que quería me lo reviento Ahí está Y el otro se cae abajo del susto, ¿no? Buenas Un momentito que ha dejado el loot Vale Por aquí ya no hay nada, bien Bueno Tenemos la zona ubicada Lo que digo, por aquí pueden haber cosillas interesantes Pero ya podremos volver más adelante Aquí parece que hay otra Quizás es que incluso algún círculo de piedras puede que haya, eh Pero lo que digo, ya lo iremos mirando Porque hoy mi objetivo es el siguiente Vamos a marcar ahora esta zona de por aquí, ¿vale? Vamos a ir limpiando un poquito las zonas Pero lo importante es llegar a una misión secundaria Que ya os voy vaticinando que nos va a traer un nuevo trofeo Así que va a merecer la pena Es la de siete granjeros Y básicamente vamos a la ubicación donde está He visto que ya está disponible su misión sobre nivel 30 Y he dicho, eh, vamos a por ella Vamos a sacarla y la completamos Tengo todavía, lo que digo, que volver a un par de cosillas Ahora cuando subamos un poquito de nivel Hay algunas de las secundarias que como me parece que son importantes En lo que es el lore trasfondo del juego Las iremos completando Y luego lo que digo, eh, a continuar con la historia de Bayek Que de verdad me está gustando muchísimo, eh O sea, este Origins es sorprendentemente fresco Es una boca en aire fresco Yo creo que fue para Saga Y realmente lo que es la ambientación La mitología y demás Creo que es algo que podemos apreciar desde el minuto uno, ¿no? Que han sabido currársela mucho Desde esa intro tan cinemática, ¿no? Con ya uno de los objetivos derrotados y demás Y luego el ver como hemos avanzado Algunos objetivos los terminó allá No sé si habrá alguna misión En plan, a modo memoria estaría guay Una misión que hubieran añadido una misión En la que vamos con Aya Acabando con los dos que se quitó ella Pero bueno, ahora sí La cosa está bastante bien Hola Perdón Vale Aquí tiene pinta de que hay un tesoro, eh Ahí, ¿no? Vale Hay dos guardias Tengo que tener cuidado Vale Fuera Vale Saqueamos esto de aquí Y ubicación completada Vale, fácil Rápido y sencillo Ahora que ya tenemos las ubicaciones Nuestro siguiente objetivo va a ser En este caso Venir hacia aquí No, perdón A ver Tenemos que ir hacia Es que tengo que ir hacia la atalaya Vamos a marcarlo ahí Y así ya pues Voy yendo a por ella Lo que digo Una vez tengamos la atalaya Sincronizada Ya iremos directamente A completar la misión secundaria Estos vídeos como estáis viendo Los últimos que estoy haciendo de secundaria Son secundarias que ya Pues tienen una duración y tal Y además aquí Solo en llegar a ella Pues es un camino Pero creo que merece la pena Porque es lo que digo Es un trofeo Es un logro Y estas son las primeras Que en el momento en el que estén disponibles Quiero traeroslas, ¿no? También ya sabéis que hay trofeos Logros muy sencillos en el juego De los cuales A lo mejor no hago guía Porque es, por ejemplo El de usar al vallo caso 30 veces Os lo puedo explicar mil veces Pero es que es darle un botón Lo podemos repetir Y lo tenemos Yo me lo sacaré cuando salga Igual que lo de, por ejemplo Los logros que tienen que ver con Usar a Senu durante 30 minutos En tiempo real Os dejáis la Play encendida O la Xbox Usáis a Senu Y lo dejáis dando vueltas Y cuando volváis Probablemente En esa media hora Ya esté El trofeo Logro sacado, ¿no? O sea, esos son muy fáciles Y no son trofeos Logros que requieran En este caso nada más Aún así Hay algunos trofeos Que sí que obviamente Les dedicaré un vídeo Son los que necesitan una estrategia Como por ejemplo Las 10 kills En sigilo Os puedo explicar zonas Puedo hacer un vídeo de ello Pero hay otros Que es lo que digo No voy a dejar Un gameplay de 30 minutos Con Senu por ahí Lo explico y ya está Pero bueno Vamos ahora a ver un poquito De qué va todo esto Vamos a Coronar este nuevo lugar Y ojo aquí Hay algo, ¿eh? Poca broma Si encuentro un círculo De piedras Sí que podría ser A lo mejor lo que digo La conclusión de este vídeo De cambiar En vez de llamarlo Misión secundaria y tal Hago aquí ahora el círculo Y luego pues Ya me encargo de De la misión, ¿no? Que es lo que nos interesa Porque a la zona Nos hemos acercado Que es lo importante ¿Por qué no me deja avanzar Hacia arriba? No lo sé Por aquí si no Ahí estamos Vale Hay algunas zonas que Tela Vamos a ver Ahí estamos Muy bien Yo creo que ya Dos mochos digo Que creo que esto Va a ser una tumba Casi seguro Epa O es un círculo de piedras, ¿no? Tiene pinta de que es un círculo de piedras Vamos a ver Puede estar bien Porque así Hacemos un círculo, ¿no? Y ya en el próximo Os hago aquí La secundaria Que vais a flipar, por cierto No sé de qué va, ¿eh? O sea, pero sé que tiene trofeo Y esas suelen ser Las que a veces Me he visto reventado, ¿eh? Os lo digo en serio A ver Voy a intentar Llegar allí A base de Pegarme aquí la esprintada Y saltar a esta roca A esta roca El buen valle No defrauda, ¿eh? Vale, ahí ya aparece la secundaria Y aquí está El círculo de piedras De Horus Chavales Pues vamos a hacerlo Saqueamos Y vamos a completar El círculo de piedras Del mismísimo Dios Horus Ya era hora de otro círculo, ¿eh? Vale Hay que buscar este símbolo por ahí La vida y la muerte Horus Ese es Horus El halcón El gran oscuro Dios del cielo El sol Es su ojo derecho Y la luna Es el izquierdo Siempre sobrevuela el cielo Extendiendo el día y la noche ¿El ojo de Horus Es lo que llevan los Medjay? Sí, Gemu Y el faraón es Horus ¿Verdad? Sí, hijo mío El faraón es Horus en vida Y Osiris en la muerte Por eso el faraón No solo gobierna en Egipto Sino en el mundo entero Pero solo si es verdadero Vale, ya puedo, ¿no? Vale, vamos allá Le acercamos Y al lío Horus Qué guapa que está esta imagen, chaval Bueno, pues Tocará mejorar al personaje, ¿no? Aquí estamos Nuevo círculo de piedra Completado Nuestro viaje nos ha traído aquí Por la memoria de nuestro pequeño Gemu Vale, pues ha sido un viaje divertido, ¿no? En este caso para hacer un círculo de piedra Que hacía mucho tiempo que no lo completaba Y aquí está ¿Solo son 450 experiencias? Sí, pero está muy bien Vamos avanzando también los círculos Este ya es el cuarto Y bueno, ahora lo que sí que os voy a enseñar Es cosas importantes Por un lado hemos recibido un punto de habilidad Así que... No, perdón O sea, nuestra experiencia está, ¿no? Vale, vamos a venir Me interesan mucho estos dos puntos de habilidad Que es la recha de muerte Así que vamos a venir aquí a botín por asesinato Y así ya luego lo podremos conseguir A la próxima cuando tengamos dos puntos En lo que respecta a equipo Lo que yo he recogido la... Lo del principio del vídeo Que eran un montón de pobres leones muertos He recogido sus pieles Así que me he hecho con un montón Con casi 50 Vamos a mejorar lo primero todo la salud Ahí está Salud mejorada Muy bien Vamos a mejorar también en este caso Una cosa importante A ver, creo que aquí ya me pide Si no me equivoco, ¿no? Ah, no, no Eso no me pide pieles Vale Vamos a mejorar la hoja oculta Para el tema de tener un poquito de sigilo Y ahora, aquí Voy a mejorar también en este caso El peto Para aumentar todavía más la salud Como podéis ver Todavía podemos mejorar un par de cosas Yo creo ahora mismo Que lo que más me interesa Es el brazal Por el tema del aumento del daño De cuerpo a cuerpo Creo que va a ser muy importante Y puede ayudar Y lo que digo Como podéis ver ahora Ya me toca coger aquí un poquito de todo Incluso hasta cocodrilos Y demás Y básicamente ahora habrá que ir farmeando Lo bueno es que hemos mejorado Bastante el equipo A nuestro querido Valle Que está cada vez más fuerte Ahí tenéis los stats y demás Nivel 31 Y en el próximo vídeo Se viene una misión Que va a desbloquear Un logro trofeo Que de verdad importa Así que yo No me lo perdería Soy Joe Serrero Esto es KTS Dejad un comentario Un buen like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Assassins Adiós Y recordad Nada es verdad Todo está permitido All my friends Are here Then take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves No me lo perdería No me lo perdería ¡Gracias!